¡Speak! ¡Fuck! ¡Good boy! Donde puedo jugar Y ya luego Hacemos espirales Hacia adentro Vale, aquí tenemos Walkie Talkie Sharp Basura variada Una casa Que en la que espero poder entrar Buzón Un mercado What the fuck is that? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Eh, señora! ¡Señora! Relájese, brú No puedo cogerla Vale, entonces Me confirmáis Que tengo que ir haciendo Ir viendo otras zonas Para que me vayan dando más cosas ¡Ah, justo! Mira, coño Es que no me ha avisado Romper la escoba Encerrar al chico en la cabina Hacer que el chico Use las gafas equivocadas Compre su Propias cosas Hacer que alguien compre Su propias cosas Salir por la tele Ir de compras ¡Hostia! Vale, esto se complica En un momento, ¿eh? Vale, en la cabina Meter al chico No sé cómo Eh, romper la escoba Encerrar al chico Hacer las gafas equivocadas Me hacen falta unas gafas Romper la escoba Es mi enemigo mortal Esa escoba Hacer que alguien compre ¡Oh, oh, oh, oh! Bro, 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 bro Chill, chill, bro, bro, bro Bro, 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 bro Me estoy sintiendo agobiado, ¿eh? Vale, vamos a hacer la comprita Empezando por ahí Cepillo de dientes Papel higiénico Cepillo del pelo Conserva Es producto de limpieza Frutas y verduras Vale ¿Dónde está la escoba? ¿Dónde está la escoba? La escoba, la escoba ¿Dónde está la escoba? ¿Cómo rompo la escoba? No puedo... Ahora, ahora, ahora Corre, 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 corre Vale, esto me lo llevo ¿Dónde puedo romper la escoba? No tengo ni idea Pero por lo pronto La escoba me la voy a llevar No me veas No me veas No me veas No me veas Vale, bien Ya romperemos la escoba Por lo pronto ya no me puedo echar Porque no la tiene O sea que hasta aquí Bien Movamos Gangster, gangsta Gangster, gangsta Gangster, gangsta Blanco por... Blanquito por fuera Niga por dentro Terminator Al 100% Vale, esto para mí Tira para allá Cepillo de pelo Cepillo de dientes Plantas Frutas y verduras Vale Lata de conserva Fruta y verduras Eh, cepillo de pelo Ah, ¿dónde está tu escoba, tonta? Eh, ahora esto es mío Jajaja Lárguese de... No, no Dejenme... No, puto niño Que me des el cepillo Hija puta Es mío Es mío Eh, mi papel higiénico No, cabrona Ha visto mi papel higiénico Mierda Vale Aquí tengo yo todas mis cosas Vale, está aquí Mi papel higiénico Hijaputa Vale, me llevo mi cesta Más apartada Más lejos Que han sido confirmado Mortal Kombat 11 Volaría un montón En verdad Vale Esto aquí Mi cepillito del pelo Ahí estás Niño A ver Ya sé que Tampoco eres el más listo De tu clase Pero podías meter Esa, gracias Vale, vámonos Las gafas sí que van Primero tengo que encontrar Las gafas Para poder hacerle La triquiñuela al niño Hasta entonces Voy a llevarme otra vez esto Niño, lárgate Anda A ver, esto aquí A ver, no se me va a caber Todo en la cesta, eh Espero que haya otra cesta Por ahí Porque si no Te meto Me llevo un puerro Porque puedo Porque puerro Vale, 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 vale Mi puerrito Lo metemos aquí A ver, deja de correr No, vale Ah, mira Con que esté cerca Vale Limpiezas Conservas Cepillo de dientes Empieza Conservas Esto es una conserva ¿No? Pues esto por lo pronto Para mí Y luego Ha hecho algo con las gafas El niño Tendría que estar atento Seguramente Porque luego Uy, vale Va con el colón Esto es conserva No me lo va A lo mejor es que está muy lejos Vale Cepillo de dientes Ya no le he visto Y productos de limpieza Ok, let's go Subí el ganso Maldito Me tengo que coger La cosa esa De los precios Ah, gafas No tiene No lo tiene Stunti Larga de aquí Voy a dejar esto aquí Por lo pronto A que te quito las gafas Ahí ¿Qué tal? Te meto Vale Y lo que me falta También es productos De limpieza Y necesito cogerle La Cosa esta De los precios A ver si consigo Que compre algo Alguien Que sea suyo Y lo de limpieza ¡Ole! Me llevo este Y creo que ya tengo La cesta de la compra hecha Ala Ah, no El cepillo de dientes Y tengo que romper El coso este Que no sé cómo se rompe Romper la escoba ¿Cómo rompo la escoba? Vale, tengo que mirar bien aquí Lo que hace cada persona Porque Poca broma ¿Dónde está el cepillo de dientes? Por cierto No lo veo por ningún lado Pero por lo pronto Voy a llevar esto Porque puedo Hijo puto ¡Oh! Lo tiene bien agarrado La cabrona Hmm Walkie-talkies, eh Y si los llevo A la tienda Lo pongo aquí Modo De juguete Y lo dejo ahí Tendría que ponerle un precio O algo Eh, mis gafas ¿Qué haces Robándome las gafas? Son mías Ahora son mías Vale, que te folles Niño, te voy a dar unas gafas Preciosas Nuevas De marca Marca top Ay, qué pena de niño Vale, ¿cómo puedo abrir la cabina? Deja al niño encerrado en la cabina ¿Con el walkie quizá? Ah Vale Hacer que alguien compre Me voy a salir por la tele Ir de compras Ya lo he hecho Ah, no, el cepillo de dientes Salir por la tele No veo el cepillo de dientes Tampoco Ah, casi lo tenía afuera Ah Tira para allá Ay, qué hijoputa El botón Salir por la tele De cara Ahora me paseo por aquí, ¿no? Hola ¿Qué tal? Soy su ganso favorito Hello, my lady My lady ¡Ah! Hostia, pues el niño ha ido corriendo para allá O sea, lo he empezado a asustar para allá Y ha abierto solo Me ha salido todo de coña O sea, todo eso me ha salido de coña Todo me ha salido de coña Tal cual te lo digo Ay, tengo la máquina de precios Es verdad Voy a intentar A ver si puedo ponerle precio a... Esto por lo pronto es mío, señorita ¿Vale? O sea, que déjeme en paz Quiero ver si le pongo precio a esto Y puedo hacerlo ahí Que para que lo compren o algo O ponerle precio al avión Y que lo compre Vale, esto aquí Que no quiero que luego venga la señora Y me lo quite ¡Hasta luego! ¡Te está robando! ¡Señora, le está robando! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre niño! ¡Pobre niño! ¡Me siento fatal! Estoy aquí complicándome la vida Vale, ¿qué me queda? Cepillo de dientes Y romper la escoba No sé cómo romper la escoba Tampoco he visto el cepillo de dientes A ver cómo lo hacemos ¿Puedo coger esto? No Me hace falta un cepillo de dientes ¿Dónde hay un cepillo de dientes? ¡Me cago en tu muerto ya! ¡Vete para allá! ¡Lore puta! Vale, ¿cómo rompo la escoba? Antes he visto al inicio ¿Qué es lo que he pensado antes? Pero no se me ha parecido como muy complejo Voy a intentar A ver si llevándola al... En el basurero ¿Y dónde está el basurero? Yo lo iba a llevar al... Al corta-fefe ese que había visto antes Pero si me decís que es en el basurero Me lo creo Esto es el basurero Esto es una papelera Si meto algo dentro se rompe Déjame probar A ver niño, este avión tuyo que has comprado Y que ahora vuelve a ser mío No, eso es una papelera Basurero Rompe la escoba con la polla Joder En el basurero ¿Qué basurero? ¿Ahí? No ¿Dónde está el basurero? No lo he visto Y sigo sin ver el cepillo de dientes ¿Dónde está el cepillo de dientes? ¡Ah! Vale Eso tiene... Tiene más lógica Vale Yo iba a ir a llevarlo al... Al... Al puto corta-fefe de esto Y ponerlo delante A ver si... Si se rompía o algo Vale Pero eso tiene más lógica Vale Se rompe cuando te lo quiere quitar Uy Vaya No son esas, eh niño Qué putada, bro ¿Qué miras tú? ¿Qué miras tú? ¡Tira pa' ya! Ah, con los muertos ya Ahí está Tira Tira, tira Tira ¡Eso, mi niño! Vale Pues se ve que se puede romper Tanto en el basurero Como en... Ah, en el basurero Está el cepillo de dientes Coño, vale Aquí Lo tengo que tumbar, supongo Claro, fallo mío Por no haber... Fallo mío total Mira, lo bueno es que te pone También aquí Lo que te puede interesar ¿Qué hay aquí dentro, bro? Encerrar a la tendera en el garaje ¡Uh! Señora, mira lo que tengo No No puede ser Me ha bugueado Me ha bugueado Me ha sacado de la zona Me ha sacado de la zona Contra la pared No podía faltar Media hora de juego, chavales Solo me ha hecho falta Media hora de juego ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Adrián, muchas gracias por hacerte El nuevo colaborador Y bueno A ver si conseguimos dar la vuelta o algo Y volver al sitio de antes Porque hasta que no termine esto No voy a poder continuar Pero tengo la sensación De que esto será circular Y de que podré Colarme por aquí No puedo... No me deja pasar por aquí Porque todavía no he hecho las misiones ¡Hijo de puta! Me ha bugueado A lo mejor por el agua Déjame... No me deja agarrar la manilla esa Porque todavía no me toca estar aquí No me lo puedo creer, tío Otra vez A lo mejor si me tiro al agua Puedo volver Espero que sí Creo que sí Que por aquí podía Sí, porque esto es la parte del jardinero Vale, menos mal ¡Menos mal! Menos mal Que me voy a ir reiniciando ¡Su puta madre! Vale, 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 vale El cepillo de dientes Que no se me olvide Que está en el basurero Que creo que es el... Lo que he tirado antes ahí ¡Eh! Que te dio otra vez la escoba Me cago en su madre Lo que no he encontrado aquí Es el cepillo de dientes Ahí está Vale Voy a terminar... Quita Voy a alejar esto un poco aquí Vale, llevarlo ahora Ya lo que tengo que hacer Es robarla a esta señora Y dejarla aquí encerrada La puta que tiene una escoba ya ¡Ja, ja, 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 ja! Quita, quita, quita ¡Quita! Hija de puta Dame eso ¡Zorra! ¡Hala, cógela! ¡Aquí! ¡Tu zanahoria, bro! Hasta luego, maricano Ahora tienes que salir por ahí Supongo Y ya me abres la puerta Y así ya puedo yo pasar A la siguiente zona Eso tiene lógica Eso tiene lógica ¿No? ¿No vas a entrar por aquí? Ahí está Y ya estaría Bien Ahora sí Pobre niño Otorrayado ¡Hala! Compra hecha Zona entera, ¿no? Sí De puta madre Let's go Aquí está Aquí está, niño Cago en la puta Ya Me pido aquí No, gancho Eso lo ha pintado ahí No me había dado cuenta Perfecto No me harocko No me haces No me haremos la película No me haremos la película Y ya te